Benemérita Escuela Nacional de Maestros ¿Cómo ingresar a la plataforma de Meet? En este tutorial te enseñaremos cómo ingresar correctamente a la plataforma de Meet desde tu correo. Te recomendamos utilizar Google Chrome como navegador principal. En la barra de búsqueda, escribe gmail.com Inicia tu sesión ingresando tu correo y contraseña. En la parte media de la columna izquierda, encontrarás el apartado Meet. Si tú eres el anfitrión de la reunión, da clic en Iniciar una reunión. De inmediato, te enviará a lobby o sala de espera previa a la reunión, donde podrás revisar el funcionamiento de tu cámara y micrófono. A continuación, da clic en Unirse ahora. En automático, te abrirá la pestaña de invitación, donde se encontrará el enlace de tu reunión. Puedes copiarlo y compartirlo en cualquier aplicación de chat. También puedes dar clic en Añadir personas, donde te solicitará que ingreses los correos de las personas que deseas que estén en tu reunión. Al finalizar, da clic en Enviar. Se te notificará que la invitación ha sido enviada. Ahora espera a que todos tus invitados se unan a la reunión. Si tú eres el invitado a la reunión, abre el correo que te ha llegado. En él, vendrá la invitación que te han hecho para unirte a la reunión. Da clic en el botón Unirse a la reunión. A continuación, te redireccionará al lobby o salón de espera previo a la reunión, donde podrás revisar la funcionalidad de tu cámara y micrófono. Después, da clic en Unirse ahora. En automático, ingresarás a la reunión a la que se te ha invitado. Dentro de la reunión, podrás elegir la vista que deseas de cada una de las pantallas, ya sea barra lateral, foco o mosaico. Para abandonar la reunión, selecciona el símbolo del teléfono rojo. Si deseas regresar, presiona el botón Volver a unirse. Si no es así, califica la reunión y presiona el botón Volver a la pantalla de inicio. Si deseas unirte a la reunión en un aparato móvil, deberás seguir estos pasos. Es muy importante descargar la aplicación. Dirígete a tu tienda de aplicaciones y descarga la aplicación Google Meet. Descarga e instala la aplicación en tu aparato móvil. Presiona en el botón Abrir. La aplicación te dará la bienvenida. Permite el acceso a tu cámara, micrófonos y contenidos. Selecciona o ingresa el correo con el que deseas ingresar a la aplicación. En automático, te enviará al lobby o sala de espera previa a la reunión, donde podrás revisar la funcionalidad de tu cámara y micrófono. Si tú eres el anfitrión de la reunión, presiona en el botón Nueva reunión. En automático, te aparecerá la pestaña de Invitación, donde podrás compartir el enlace de tu reunión. Da clic en Compartir y te aparecerán las opciones donde puedes compartir tu enlace. En caso de que seas tú el invitado, dirígete a tu correo electrónico. Ingresa a la invitación que te han hecho. Copia o presiona el enlace que te han hecho llegar. En automático, te abrirá la aplicación de Google Meet. Presiona en el botón Unirse a la reunión. Ahora ya te encuentras dentro de la reunión. Para finalizar, presiona el símbolo del teléfono rojo. En el siguiente video, te enseñaremos cómo insertar una presentación de PowerPoint en la plataforma de Meet desde una computadora. Comparte con tus compañeros y sigue nuestras redes sociales. En la VEM somos Orgullo Normalista.